Están invitados el próximo martes a las 8 de la noche aquí en tu programa Compartiendo la Visión. Novedad, aquí tenemos en esta sala, queremos siempre traerle cosas diferentes, porque conmigo está Bienestar Único, nuestra bella Claudia Muñoz. Gracias, no se pueden perder este Compartiendo la Visión, porque vamos a estar conversando de muchas cosas interesantes, y por supuesto, algo que queremos compartir como familia, que es OVM Radio, y a través de este Bienestar Único que busca siempre su bienestar y el de su familia. Ahí los esperamos, no se lo puede perder.